Casi 20 millones diarios de bultas deberá pagar la concesionaria ACCIONA al Ministerio de Obras Públicas por no cumplir el plazo de entrega de la Ruta 160. Por contrato, la empresa ACCIONA debió entregar terminada y lista para su uso esta ruta. A la fecha, esta obra alcanza un 96% de avance y en este sentido, el Ceremi de Obras Públicas René Carrajal confirmó que no será entregada. A su juicio, en el mejor de los casos se podría poner en marcha recién a fines de año. Como ya lo habíamos anunciado, vamos a dirigir a la Contraloría Regional de la República para que se hagan los estudios, la investigación realmente y se pueda responder a la comunidad. Aquí hay un costo que hemos sufrido los habitantes de la provincia de Arauco. Aquí hay un costo, un costo que no tiene que pagar la empresa, pero debe haber un beneficio para la provincia de Arauco, para los usuarios, para el transportista que habitualmente transita por esta arteria. En lo cual queremos solicitar nosotros que los beneficios y los recursos que se están obteniendo por parte de esta multa sean en beneficio directamente para la provincia de Arauco. Las autoridades comunales de la provincia de Arauco opinan con respecto al no cumplimiento de la entrega en los plazos oficiales. Se pide liberar aquellos tramos que tienen conos y están listos. Además, los recursos que se obtendrán por la multa deberían quedar en la zona afectada. Por lo pronto se realizará una presentación a Contraloría. Además de los recursos que se obtendrán por la multa deberían quedar en la zona afectada. Por lo pronto se realizará una presentación a Contraloría y al Ministerio de Obras Públicas. Lo ideal sería que, siendo nosotros los perjudicados acá en la provincia de Arauco, que estos recursos que va a obtener el Estado, que va a obtener el Ministerio de Obras Públicas por concepto de multa, sean reinvertidos en la misma provincia de Arauco, dando solución a los diferentes tipos de problemas que tenemos y también de los vecinos de la ruta. Aquí hay obras que todavía, muchas obras que faltan, que no se han hecho, no se han ejecutado y que necesitamos que a esa gente también se les dé solución. Nosotros tenemos problemas en Pillarauco, por ejemplo, con las pasarelas. Están en el convenio 1, la pasarela de Pillarauco, hasta el día de hoy no se construye. En el convenio número 2 está la pasarela de Pillarauco o Puente Trongol. Si no se construye el 1, menos va a salir del convenio 1, menos todavía se van a construir las pasarelas del convenio 2. Y así sucesivamente es una tremenda cantidad de obras anexas que va a tener que afrontar el Estado por culpa de un diseño muy, pero muy malo. Señalar que el diputado Norambuena, junto a otros parlamentarios, presentaron una moción en el Congreso para dejar liberado de cobros de peajes a todos los vehículos que transiten por esta ruta en momentos de emergencias, ya sea carabineros de Chile, bomberos, ambulancias, brigadas forestales y a todos los vehículos que tengan las características de emergencia. Se espera que este proyecto sea aprobado para beneficiar a estas instituciones que presten servicio a la comunidad. Una vez más estamos con la incertidumbre que no sabemos a quién creer. Nos han dicho desde el comienzo que esto era lo mejor para la provincia de Arauco, la construcción de la ruta 160. ¿Es una necesidad? Sí, compartimos todo. Es la puerta al desarrollo de más de 160.000 habitantes. Pero una vez más no se han cumplido los plazos. Y aquí queremos hacer un llamado al gobierno, quien tiene la decisión de preocuparse de la provincia de Arauco en sus habitantes. que deje de lado el discurso, deje de lado lo que son las frases comunicacionales, los grandes titulares. Se anunció una zona de rezago, no existe la ley. Pasó todo el año 2014 y hasta el día de hoy no tenemos noticias al respecto. Se habla mucho de eso, pero no se concreta nada. Esta ruta, la ruta 160, que se inició en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, estamos todavía en una pausa. Se ha entregado un tramo y se cobra peaje. Esperamos que se entregue el segundo tramo y que se dé a la ciudadanía una respuesta concreta del por qué no se han cumplido los plazos y hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando. Cada uno de los habitantes de la provincia de Arauco quienes transitan por esta ruta 160 pagan impuestos a los combustibles, impuestos al vehículo cuando se compra, el impuesto verde, esto y todo para que el país tenga recursos para construir carreteras y aún así hay que pagar peajes por usar estas vías en muy mal estado. Dado que ya los plazos, de acuerdo a lo que vemos, van a ser impuestos por varios meses en los que van a estar todavía para poder concluirse definitivamente el proyecto, volvemos a reiterar y repetir lo que habíamos solicitado y que es que los tramos que están ya concluidos en un 100% se puedan poner al uso de la comunidad y que definitivamente se retiren estos conos en los cuales toda la ciudadanía y la comunidad en general tiene una coincidencia absoluta por parte de diferentes autoridades, los alcaldes de las comunas involucradas que lo han manifestado reiterada y públicamente, como quienes son los dirigentes sociales y quienes son las autoridades y representantes de las diferentes instancias de la ciudadanía y que hay que buscar las formas en que sin vulnerar la ley, por supuesto, ni las compañías vigentes, se pueda buscar la fórmula en que estos conos se puedan retirar y por lo tanto podamos transitar en una ruta más segura. Los trabajos que faltan son aparentemente pocos, pero de gran envergadura como el enlace Lota y el Bypass en el sector del Araquete que no están terminados. La autoridad aseguró que hasta el momento no se ha llegado a acuerdo con la empresa para abrir temporalmente los 28 kilómetros que unen Ramadillas con Coronel, tramo apto para el uso pero que está cerrado. Finalmente señalar que el Ministerio de Obras Públicas debería modificar el contrato y forzar a la empresa ACCIONA a abrir la ruta en los tramos terminados.